¿Está bien? Me manda Mayra que hace bastante que la conozco y que viene de un lugar muy humilde y que me parece que se recibió hace poquito, terminó la secundaria, ella está re contenta, es madre de dos hijas y tiene un enfoque totalmente distinto capaz que al que tenemos nosotros y para mí está muy bueno darlo. Me pone, escuchándote Flavio, ojalá que en el foco de discusión, esto viene a colación de que no cambiemos el foco, que lo importante no es la violencia y empecemos a hablar de los temas más importantes. Más allá de que la violencia sí también hay que analizarla, no hablo de que no es importante, creo que lo más importante es la reforma. La violencia es otro tema, es como hablar de cómo es un gobierno y solamente hablar de la corrupción, no hay que hablar de todo. ¿Bien? Bueno, escuchándote, ojalá que en el foco de discusión no se olviden de la violencia que genera que le recorten a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, 124 pesos por cada pibe. Esos pibes ya están por debajo de la línea de indigencia y lo que puede contribuir en el futuro, que hoy por hoy la Asignación Universal por Hijo los obliga a estar vacunados, con control médico y en la escuela. Una familia ya muy pobre con este recorte no tendrá más remedio que salir a laburar con sus pibes. Más pobreza, más esclavitud en sus cabecitas. Te mando un fuerte abrazo. Gracias Mayra por el cachetazo de realidad que nos tiraste de golpe. Porque a veces esas cosas te... Por ahí yo sueno muy distinta en los medios, pero porque estoy acostumbrada a esas conversaciones, ¿me entendés? A lo que me cuentan mis compañeros que están en su lugar de trabajo, a cuando vos visitás un barrio y todo. Y los problemas de la vida cotidiana son enormes. Y es cierto lo que sí soy vos, que Flavio, que se termina un fin de año con angustia y con bronca. Porque duele mucho ver que le recorten así a una persona que está cobrando 7 lucas. Que encima te cuento, hay una cosa que me enoja mucho porque el macrismo, desde mi punto de vista, impulsa mucho el resentimiento social y la guerra del pobre contra pobre. En el bono, en el mentibono este, que supuestamente van a dar, porque ni siquiera está dando vuelta, para compensar, o sea, no hay compensación, el recorte, hay una distinción entre el jubilado que tiene todos los aportes y el jubilado que no los tiene. Y hay una discusión que están metiendo que es, hay un montón de esos vagos, entre comillas, que se jubilaron sin aporte y encima nosotros ahora les pagamos. Esa persona que se jubila sin aportes es una persona que trabajó en negro. Y que encima, que el Estado no la protegió y que trabajó en negro, ahora cuando se jubila vos le querés dar la mitad del bono de miseria porque no tiene aportes. Por ejemplo, pongo un ejemplo, mi abuela. Mi abuela, hasta los 7 años fue a la escuela, trabajó en el campo, siempre, trabajadora rural, y se jubiló con esas, viste, que por ahí habrían algo y bueno, jubilemos con las amas de casa. Bueno, una tipa como mi abuela que está con la mínima, o sea, a 7.000 pesos abajo de la línea de pobreza, el bono se lo pagarían a la mitad. ¿Me entendés? Por ahí justo no es el caso, o alguien como la situación de mi abuela. Mi abuela entró, porque este caso de no pagar el aporte es para la última tanda de los últimos, dentro del kirchnerismo fue hace como 5 años creo, pero bueno, mi abuela se jubiló en esa misma situación. Y eso es lo que duele. Realmente estamos hablando de una situación económica muy mala para la Argentina, de una inflación importante, de paritarias muy a la baja. Hay una discusión de la reforma laboral que encima la quieren hacer en febrero, ahora el macrimo está envalentonadísimo diciendo que quiere discutir esto, y han hecho pasar esta reforma que ya quedó clarísimo que la sociedad no quiere. Hubo cacerolazos, no pueden sacar, viste que el macrimo te saca encuesta por todo, ¿me entendés? Va a elegir una torta de cumpleaños para la Juliana Aguada y te saca una encuesta para ver si es rosa, celeste o amarilla. Y si va con dos globos o tres, te saca un focus group. Me mató lo de la Juliana, me mató. Me hiciste acordar a mi tía que le dice la Juliana. Perdón, perdón. Ya sabés, Flavio, soy entrerriana. Se me escapan las S, yo les meto artículos a los nombres propios. Hoy publicaron encuestas, lo publicó Ámbito Financiero, referida a la reforma previsional, la hizo D'Alessio Irol, dice que el 85% de los argentinos cree que la reforma es mala, se compone de un 55% que dice que es mala e innecesaria, otro 30% que dice que es mala pero necesaria. Mala pero necesaria. Bueno, esa es la otra discusión que están metiendo, hablando de esto del resentimiento social, y dicen, ¿cuál es el argumento? Tenemos una estructura previsional, todo entre comillas, que es insostenible. Analicemos lo que ellos están diciendo. ¿Qué es insostenible? ¿Por qué tenemos déficit además en el Estado? Bueno, yo creo recordar que el que le eliminó los impuestos a los sectores del agro, que eran unos sectores, algunos, no todos, y redujo a partes importantes del agro, a la megaminería, a los bienes suntuarios y a ganancias, fue el propio gobierno. Eliminaste todos esos impuestos, que era una caja enorme de ingreso al Estado, y ahora mirás al Estado y decís, es que el Estado está deficitario, recortemos a los jubilados. Bueno, que paguen los ricos. ¿Se escucharon los cacerolazos? ¿Era eso? Multiplicaron el peso a la deuda. Ah, lo de la deuda es una joda. Porque pasó del 6% del PBI al 16 ahora, en dos años. Al 16, y lo quieren llevar al 28. Que es el eje central de esta política económica. Yo me juego lo que no tengo. ¿Qué dijiste? ¿El 30% de ese 85%? Un 85% dice que es mala la reforma, pero un 55% dice que es mala e innecesaria, y un 30% mala pero necesaria. Yo me juego que eso que dicen que es mala pero necesaria, claramente creen que todo lo que se vaya a votar es poner en consideración, son todos ejercicios que hacen entre el kinerismo o el macrismo. Sí. Mala pero necesaria. ¿Por qué? Porque si no, vuelve el kinerismo. O sea, no importa qué ley es, ¿entendés? ¿Cómo, cómo? No, es mala. Pero no, 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 ¿pero qué? ¿El kinerismo? ¿Se puede volver a meter el kinerismo? Mala pero necesaria. Toma la sopa pero si no viene el cuco. Yo creo que es eso, ¿eh? Porque nadie puede decir que es malo pero necesario esto. Porque no hay manera, no hay discusión. Lo pueden llegar a decir, no sé quién puede llegar a creer que esta reforma es buena, no sé nadie. Mala pero necesaria es lo que dice el gobierno. Es que es este discurso. El Estado está quebrado, nos dejaron una deuda, se robaron todo, entonces que paguen los pobres, que paguen los jubilados, que paguen los trabajadores, que paguen los jóvenes, que paguen las mujeres, que pague el que menos tiene. Al empresario, no. ¿Por qué al empresario no lo vamos a tocar? Porque tienen que venir las inversiones. Bueno, no vinieron. Te cuento, Flavio, que para 2018, no te cuento, pero por arriba, digamos, de manera sencilla para que sigan todo lo que nos están escuchando, no hay buenas novedades en el terreno de la economía. No hay ningún sector dinámico que indique que va a haber crecimiento. Las inversiones en la actualidad, todo este ajuste están diciendo que es por las santas inversiones. No vinieron, están en torno al 17% del PBI, que es lo mismo, son de orden, que es lo que venía habiendo inversiones en el último tiempo, y lo único que hay es timba financiera. Están la guita que entra, se la llevan a sus casas matrices, la cambian a dólar y se va. Fuga, 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 además de varios miles de millones de fugas por el tema del turismo internacional. ¿Cuánto se ahorra, por así decir, el gobierno con esto? Entre 70 y 100 mil millones de pesos. ¿100 mil millones de pesos? Sí. En un año. Y el bono que compensa, entre comillas, es de 4. 4 o 5 mil, sí. 4 o 5 mil. O 5 mil millones de pesos cuesta el bono frente al ahorro de 80, 90, 100 mil millones. No alcanzó con lo del fútbol, che. No, no. Porque tampoco están los jardines. Ni las escuelas. No alcanzó con lo del fútbol, no alcanzó con lo del ácido. Había un análisis que estaba diciendo. Porque es muchaguita la que se afanaban antes. Entonces, ¿y ahora? Dos PBI se habían robado. ¿Pero dónde está la del fútbol? ¿Dónde está? Porque, ah, ya sabemos dónde está la del fútbol. Sí. Porque, ¿dónde está? Lo que antes se robaba y ahora no. ¿Dónde está? Esa es la gran pregunta. Porque obvio que se robaba antes. No hay ninguna duda de que se robaba. Pero, ¿dónde está ahora? Now. Now. Right now. ¿Dónde está? Mezclada con lo que se ha llevado Sokma y la familia de Macri, seguramente, y en los paraísos fiscales. Yo sigo preguntando, ¿dónde está? No, hay una cosa. ¿Dónde está la del fútbol? ¿Dónde está la que antes se gastaba en el fútbol y ahora no? Que no estoy diciendo si está bien o está mal. Estoy preguntando, ¿eh? ¿Dónde está? Lo que pasa, Flavio, que hubo... ¿A dónde va a ir la que ahora le sacan a los jubilados? ¿A dónde va? ¿A dónde va toda esa plata que ahora se usa bien y antes mal? A los empresarios, Flavio. No me jodan. Sí, sí, obvio. Es la estructura que están armando. Si vos a los empresarios no les cobras a todos los sectores del agro, les disminuís los impuestos, a los sectores de la megaminería les disminuís los impuestos, a los de los bienes suntuarios les disminuís los impuestos, y nosotros los estamos subsidiando. Y además los subsidios a empresas que se hacen en la actualidad, que no se han tocado, claro, tiene subsidio, la factura de lugo, un montón de cosas. ¿Cómo vas a mirar el gobierno que dice que va a haber un aumento a los jubilados el año que viene, más allá de todo este recorte y de todo esto que, bueno, ya lo hablamos durante casi una hora, de que iba a ser de un 21% el año que viene y la inflación estaba proyectada más o menos para el año que viene, un 16%. O sea, que le iba a ganar el aumento del jubilado a la inflación. Esto es lo que plantea el gobierno. Te estoy preguntando tu mirada. No te rías, te estoy preguntando. Lo que pasa es que cuando lo decís en voz alta parece que nos están tomando el pelo. Parece que el gobierno piensa que somos unas ovejas ciegas, sordas y mudas y que vamos a comer cualquier buzón. Y eso es lo que no va más en este país, evidentemente, a partir de todas estas movilizaciones. No, y aparte es una discusión. Vos no creés que sea así. Mirá, lo que veo por los indicadores serios, y además te digo, no lo veo solo yo, su amigo Morales Solá que escribe ahí para la Nación diciendo que los zurdos somos todos malos y tenemos que ir todos presos y cosas semifascistas, ojo, porque el argumento de que tuvieron que reprimir porque al Congreso le íbamos a prender fuego es el argumento que utilizó Hitler en la Alemania previa nazi para cerrar el Congreso e imponer el fascismo. Les cuento. Dato histórico. Ahora, el problema Morales Solá, ese Morales Solá, ya la semana pasada había sacado editoriales diciendo alerta, alerta, ojo, por dónde va a venir el crecimiento, cuál es el problema, pero qué evaluación, pero las LEVAC, pero las internas del gobierno arreglen esto muchachos porque empiezan los índices rojos dentro de la economía. No tienen ninguna propuesta concreta de por dónde va a crecer. Esa cifra de inflación no se sostiene, o sea, no hay indicadores que sostengan que va a ser eso por un lado porque está bajando el consumo, o sea, atacan el consumo para atacar la inflación, pero al mismo tiempo ya están discutiendo una devaluación porque los sectores del campo los quieren comer crudo. ¿Qué pasa, Pablito, que me rozás así con el... No, no quiero que se vaya el tiempo sin mirarlo desde este lugar. Hasta ahora hablamos de la valla para allá, de la valla para el lado de la represión, de la valla para el lado del gobierno, de la valla para el lado de una democracia, esta es mi mirada, muy baja, de muy baja intensidad, muy chiquitita, en donde te dicen, ganamos las elecciones, nos les gusta esto, voten dentro de dos años. Ahora, de este lado, del lado de las 500.000 personas, dejemos del lado de la violencia, que ya hablamos bastante. ¿Qué hay cuando uno mira el mapa político? ¿Qué cambió este escenario? Cuando vos mirás la marcha el lunes y mirás la foto grande, la del dron desde arriba, ves parte de la CGT, ves las dos CTA, ves el kirchnerismo, para ser muy simplista, ves partidos que no son de izquierda a truquista, pero que están en el campo nacional, ves un abanico muy amplio, que es la oposición fragmentada en lo electoral, pero unida en la lucha. ¿Cuál es el mapa? ¿Qué es lo que cambió? ¿Y qué se viene de acá en adelante? Muy, muy interesante ese análisis, realmente creo que esta última semana ha habido un cambio en la situación política, creo que el actual gobierno está atravesando una crisis política y que ha logrado unir en la lucha lo que está enfrentado en muchos terrenos. Creo que semejante nivel de ajuste tan antipopular ha hecho caer una ficha muy grande, pero principalmente entre sectores de trabajadores que están comenzando a transitar una experiencia con el macrismo, y está muy lejos esa foto exitista del gobierno post-resultado electoral de agosto y de octubre. Y ahora se está procesando por abajo de todo. Yo confío, esto recién arranca, nosotros vamos a seguir apostando a lo que le decimos la unidad de acción, es decir, cualquiera que se quiera movilizar contra una ley antipopular, que quiere tocar a los que menos tienen, que nos quieren reprimir, nos va a encontrar allí sin ningún problema en la unidad de la calle, después en otros terrenos, bueno, hay discusiones de estrategias, eso se verá recién comienza. Yo creo que en esta etapa lo más importante es que Argentina ha demostrado que tiene una parte conectada todavía con aspectos muy positivos del 2001, que es ejercer la política y la vida democrática a través de la movilización en las calles. El diario El País decía, Argentina parece como un único país en el mundo en esto, la tradición de las calles se impone, creo que están todos analizando a nivel internacional, pero también los analistas argentinos, viendo lo que es la tradición política argentina, que está mezclada con muchas cosas, el 37% de nuestra clase trabajadora está sindicalizada, eso para la media mundial es bastante alto, Francia por ejemplo tiene el 9, como para tener una idea, realmente hay un fenómeno político que se está abriendo, que es profundo y ha habido un clic en las cabezas en relación a cuál es el plan del macrismo, que nosotros acá por ahí en un sector lo veníamos hablando, bueno, ahora eso es patrimonio de muchos y muchas, entonces no se sabe para dónde va, yo creo que para el 2018 si el macrismo sigue así de insistente en sus leyes antipopulares, vamos a un escenario de conflictividad social sin duda muy muy grande. Manuela, gracias por venir. Gracias a ustedes chicos, muy buenas tardes. Gracias por la predisposición de siempre porque te invitamos ayer y ya viniste hoy, esto es así, con Manuela somos... Hablamos, perdón, el martes como a las 11 de la noche con Guille creo. Bueno, perfecto, ahí está, pero Guille me parece que está con dobles intenciones. No, ¿cómo vas a...? Clario, ya te expliqué lo del feminismo la otra vez, te estuve dando unas lecciones... No, no, pero en este caso no te lo digo por eso, te lo digo porque Guille me preguntó varias veces por vos, no te lo estoy diciendo por el doble, porque sos mujer y eres hombre. ¿Cuál es la doble intención si preguntó por mí? Te quiere invitar a tomar una gaseosa o algo. Es más, tenía intenciones... Es una... no seas... Es más... Clario, ya te expliqué lo del feminismo, te van a abrir las puertas a la puerta de la radio de las pibas. Y te voy a decir otra cosa, había hermosas mujeres el otro día... Muy bien, Clario, vamos. Había hermosas mujeres el otro día en la marcha. Muy bien, muy bien, así se trata a las compañeras. Es más, Guille creo que tenía intenciones de, como estás solo en las fiestas, pasarlas con vos, pero no sé cuáles son tus planes de fiesta. No, la están pateando a la tribuna, veníamos, se habían rescatado, se habían portado re bien y ahora están todos moviendo el pacto de manera conjunta. ¿Sabés que nunca lo vi tan colorado, chaleco? ¡Déjelo en paz, pobre pibe! Gracias por venir, mira, te robamos una sonrisa. Mirá, yo vine con sonrisa. Viniste con bronca. Vine con bronca. Viniste con bronca, te vas con una sonrisa, pero te vas con bronca igual. En 10 minutos volvés a tener bronca, ¿viste? Oye, yo soy así, enojona. Manu, gracias, en serio. Gracias, chicos. Vamos a la pausa y cuando volvemos empezamos a vender el tas en bolas.